Es que llevo desde el año 84 haciendo planes de estudios de trabajo para entrenadores y para profesores de artes marciales. Es un tema que, en fin, que tengo ya bastante criado. Sí, antes hablaba de una serie de habilidades mentales. Entonces, claro, dicho así, pues parece un poco misterioso. Las habilidades mentales, si queremos trabajar, están ya operativizadas. Sabemos cómo hacerlo desde hace mucho tiempo. Mira, una de ellas, la primera de todas, la primera que hay que controlar, se llama ansiedad. Si tú tienes una ansiedad muy alta para hacer una tarea, se te bloquea el rendimiento, a no ser que tengas un entrenamiento especial o sepas cómo tienes que hacer para que esa ansiedad trabaje a favor del rendimiento y no en contra. Vale. Otra habilidad mental, por ejemplo, tiene que ver con la atención y la concentración. Hay que enseñar a la gente a qué tiene que estar atento y cómo tiene que hacer para concentrarse en algo, porque sabemos de cuándo está concentrado su rendimiento es máximo. Un competidor de máximo nivel puede empezar un combate en el primer asalto y estar muy cansado porque está nervioso. En el segundo empieza a estar atento y está menos cansado. En el tercer asalto que está concentrado no está cansado y es una máquina y de repente parece que es otro competidor. Por lo tanto, la concentración es una variable increíble en el rendimiento y que tenemos que saber controlarla. Yo llevo muchos años trabajando este tema y sabemos cómo hacerlo. Otra variable que es fundamental es la motivación. Es decir, la motivación no depende de que me den algo cuando hago las cosas bien, sino que depende del gusto y del placer que me da ver cómo yo veo que cada vez soy más listo y sé más. Esa autoestima que voy generando con el aprendizaje, ese ver que soy capaz de hacer cosas alimenta mi propia motivación y me hace ser un practicante impenitente y incansable de algo, porque veo que voy progresando con ese algo. Otra motivación importante es divertirse. Cuando yo tengo que hacer una tarea y esa tarea es muy fácil, me aburre, pero si la tarea es muy difícil, pues me pongo nervioso si me la estoy jugando. Pero cuando la tarea está al nivel de mis habilidades, empiezo a divertirme, experimento una cosa que se llama afluencia. Bueno, pues los profesores tenemos que saber cómo plantear las tareas para que los chavales experimenten esa afluencia y se enganchen un poco a la tarea. Esa es otra variable mental. Una muy interesante es el lenguaje. Es otra variable mental. ¿Por qué? Porque básicamente pensamos con un lenguaje, entonces el lenguaje, que es una forma tangible del pensamiento, el lenguaje tiene ventajas y tiene inconvenientes. Nosotros nos hablamos a nosotros mismos con un lenguaje determinado y a los demás con otro. La forma que tenemos de hablarnos a nosotros mismos y a los demás condiciona muchas veces la propia actitud con la que estamos haciendo algo. Hay que enseñar a la gente a pensar correctamente o por lo menos a utilizar aquellas fórmulas que más le interese en función de lo que quiera conseguir. Y eso se consigue a través del lenguaje también. Con condicionamientos verbales, etcétera, etcétera. Otra variable también, habilidad mental, que hay que trabajar, es aquella habilidad que nos permite trabajar en grupo. Ser capaces en un grupo de desempeñar una serie de roles, una serie de normas y conseguir una meta determinada. Evaluar el funcionamiento del grupo, ser conscientes de los conflictos que puede tener ese grupo, de cómo se solucionan los conflictos de forma inteligente, de cómo desarrollamos una empatía dentro del grupo y un discurso de tipo asertivo. Todo eso ayuda y redunda en el propio beneficio de todos, porque si yo estoy a gusto en ese grupo voy a rendir más. Entonces, tanto yo que estoy a gusto en ese grupo como el grupo que estamos todos a gusto, tenemos una productividad mayor porque nos sentimos mejor, nos sentimos a gusto. Y eso también favorece el rendimiento. En fin, todas estas variables mentales que te estaba comentando, se pueden ordenar un protocolo y ese protocolo lo que te va a enseñar es en cada momento, en función de las circunstancias que tú quieras, cómo tienes que actuar para conseguir el objetivo que tú tengas propuesto. Bueno, pues ese tipo de planteamiento de las sesiones de trabajo, que es un planteamiento que parece, no sé, sacado de la regla de las galaxias, es de sentido común y es un planteamiento que produce efectos muy buenos a nivel de rendimiento. Ya no tenemos un profesor que solamente quiere que el individuo sepa hacer una patada frontal y además la haga fuerte y se cubra, sino que tenemos un individuo que quiere que el alumno haga esa patada sin que él esté mirando, porque lo está motivando, que además quiere que ese alumno, aunque haga esa patada en cualquier foro, no se ponga nervioso y la ejecute con la misma velocidad y precisión que lo hace, porque le enseñamos a soportar la ansiedad y la tensión, que ese individuo sea capaz de realmente no distraerse y estar siempre atento y concentrado en su trabajo, porque le hemos enseñado cómo tiene que estar concentrado y cómo puede experimentar la concentración, y también incluso le enseñamos a ese individuo algunos tipos de técnicas y algunos tipos de estrategias verbales para que en un momento determinado si pierde el control o si ve que algo falla, la forma que tiene de hablarse a sí mismo y la forma que tiene de recibir las órdenes de su entrenador o darlas, también va a condicionar el tipo de información que le llega a la cabeza y el tipo de gestión de ansiedad que está realizando. Es decir, en una palabra, es muy útil hacer que nuestros entrenadores sean unos, entre comillas, pequeños expertos en habilidades mentales, porque nuestros deportes, nuestras actividades, como deportes que son de combate, tienen esa variable psicológica que tiene un peso muy importante y porque también en la iniciación queremos que la gente se divierta, lo pase bien y aprenda, lo haga muchos años, que tengamos muchos practicantes, que tengamos una buena imagen y este tipo de programas nos va a ayudar mucho. Gracias. Gracias. Gracias.